Las declaraciones fueron ofrecidas por el vicepresidente municipal del Partido Revolucionario Moderno PRM, Daniel Canela, quien afirmó que la posición de la Junta Central Electoral está basada en favorecer a funcionarios pertenecientes al Partido de la Liberación Dominicana, PLD. La constitución de la República Dominicana establece claro que son cuatro modalidades de votación, es decir, cuatro renglones, cuatro boletas, y la propia ley electoral tiene contradicciones, pero dos artículos de ellos van en consonancia con la constitución y solo hay un artículo que es inconstitucional, el cual es el artículo que hay que eliminar. Entendemos que la Junta Central Electoral enseñó su refajo teniéndole miedo al senador de Santo Domingo y allanándole el camino para que ese personaje pueda seguir repitiendo en esa posición y mantener la inmunidad política que tienen los senadores. Entendemos que la Junta Central Electoral debe recapacitar y el PRM va a apelar, va al Tribunal Constitucional a asomecer un recurso para que esos seis casos, esas seis provincias que se le están manteniendo a las rastras sean eliminadas. Ofreció declaraciones además sobre la postura tomada por algunos dirigentes del PLD, en la que señalan que el caza a caza realizado por los PRMistas en contra de la reelección no es más que una muestra de desesperación. Mira, lo primero no es desesperación, nosotros tenemos una estrategia política definida como partido, lo que sí están desesperados son los del gobierno, el PLD, que es la mafia que está instalada en el gobierno, y nosotros como partido y como oposición estamos haciendo nuestro trabajo. Eso es lo que quiere el PLD, que crean que nosotros estamos desesperados. Desesperados están ellos porque todas las encuestas dan como punteros a nuestro principal candidato, que es Luis Abinader, que es el favorito para ganar las elecciones en el año 2020. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.